El amor es la O Un punto en el mar Una bruma que es fe Un beso en el al Un sol que se ve Un porqué Un seguro Un ya sé Un aquel El amor va bajando Peldaño a peldaño Con las manos cerradas El paso cansado Te pregunta quién eres Para hacerte saber Que apenas te conoce Que el que quieres de él El amor te asegura Se ríe de ti Mientras tú sigues quieto Sin saber qué decir Deseas seguirte Y decirme que no Que te quede Que cuenta Que con ello mejor Y el amor desbarata Tus grandes ideas Te destroza, te rompe, te parte, te quiebra Y te hace creer que tú no quisieras Y te empujas del mar Y te dejas durmiendo Y te lo tocan luces Al lunes de infierno Arrancándote el alma Picándote el cuerpo Y te ahogas de ansia De volver a nada Y te dysfunctional Y te atrasó, te pade, te pade Y te atrasó, te pade Y te atrasó, te pade